Hola amigos y amigas, que padre es tenerlos por acá por mi canal, para que vengan a asomarse y vean que platillos les presento el día de hoy. Ahora vamos a hacer unos deliciosos tacos de pescado. Bienvenidos y comenzamos. Para esta receta vamos a necesitar lo siguiente. Sería empanizador, tengo como este, pero si ustedes gustan otro no hay problema, a mi me gusta este porque queda un poco más crujiente. Pescado, filete de tilapia 550 gramos, chile chipotle en salsa, mantequilla, vamos a necesitar poca, sal una cucharada, azúcar media cucharada, zanahoria 3, y aquí ya la tengo rallada, repollo también ya lo tengo rallado, vamos a necesitar un cuarto. Brócoli, el que gusten, este es para acompañar nuestro platillo, ya saben que me gusta mostrarles algunas opciones para que puedan presentar su platillo. Y también necesitamos mayonesa, que va a ser una taza, dos huevos y pimienta. Ahora sí, prosigamos. Vamos a listar una olla, le vamos a poner como la mitad de agua. Vamos a echar nuestros brócoli con una cucharada de sal, lo vamos a poner a la estufa a fuego medio. Vamos con el pescado, lo vamos a lavar bien lavadito y luego lo vamos a enmarinar con pimienta y con dos limones. Lo vamos a dejar reposar y vamos a continuar con lo siguiente. Ahora miren, vamos con nuestra mayonesa. Vamos a quitarle la mitad porque nada más necesitamos media taza. Vamos a echarle la azúcar que teníamos ya lista, la cucharada y vamos a mezclar. Esto es para que le pongamos de aderezo a nuestro repollo con la zanahoria. Aquí ya tengo el repollo, ya está desinfectado, ya también tengo la zanahoria, vamos a mezclar. Mezclamos. Ya que lo tengamos bien mezcladito, es cuando vamos a echar nuestro aderezo. También recuerden, hay que mezclar bien, 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 bien la mayonesa y el azúcar. Oigan, acuérdense que tenemos también el brócoli en la estufa, hay que estarlo revisando para que no se nos vaya a cocer de más. Ya que tengamos la mayonesa lista, vamos a echarle a nuestra ensaladita de repollo y zanahoria. Y le vamos a mezclar muy, muy bien. Aquí ya tenemos la otra mayonesa, es la que habíamos separado ahorita. La vamos a revolver ya con nuestra salsita de chipotle, miren, esta es la que tengo. Vamos a mezclar, le vamos a poner más o menos como una cucharada de chipotle. Este es para nuestro otro aderezo, este es un poquito más picocito. Miren, le echamos la cucharada, otra media más. Si ustedes no lo quieren tan picoso, lo pueden dejar nada más con una cucharada. Ahora sí, meñamos, mezclamos bien. Este es como un aderecito para nuestros taquitos de pescado que estamos preparando. Muy bien, ahora ya vamos a revisar cómo va nuestro brócoli. Miren, aquí ya estamos con el brócoli. Para ver si ya está, vamos a enterrarle un tenedor aquí en el tallito. Miren cómo se enterró. No hay que dejar que nos quede tan suavecito. Justamente así, como vieron cómo se enterró, que se batalló un poquito, es cuando ya está listo. Y vamos a detener su cocción con un poco de agua fría. Ahora sí, para empezarlo a preparar. Ahora en un sartén vamos a derretir dos cuadritos de mantequilla. Vamos a echar nuestro brócoli, ya previamente escurrido, para empezarlo a guisar. Así vamos a estar meñando, para que agarre el sabor de la mantequilla. Y quede más sabroso. Este es el acompañamiento para nuestro platillo de los tacos de pescado. Ya si ustedes tienen otra opción para acompañar, otra verdura, si no les gusta mucho el brócoli, puede ser otra verdura y pueden hacer igual, guisadita en mantequilla. Ahora sí, vamos con el pescado. Vamos a listar ya el huevo. Le vamos a poner un poco de pimienta, media cucharada de sal, a batirlo bien. Miren, ya tengo aquí también el pescado. Lo partí hacia la mitad. El filete partidito hacia la mitad. Vamos a agarrar uno, lo vamos a poner en el huevo y luego le vamos a dar vuelta. Que quede bien embebido. Y lo vamos a pasar al empanizador. Aquí lo empezamos a que esté bien cubiertito de nuestro empanizador. Y así vamos a continuar con los demás pescados. Mientras que estábamos empanizando el pescado, por mientras teníamos el aceite en la lumbre a fuego alto para que esté bien caliente y empezar a freír nuestro pescado. Así, vamos a poner todas nuestras piezas. Ahora sí, vamos a esperar a que esté frito. Ya tenemos aquí nuestros taquitos. Miren, una tortilla, le ponemos el pescado, le ponemos también el aderezo que hicimos con chipotle, este que hicimos acá. Y luego le ponemos enseguida nuestra ensaladita, que es el repollo o col con la zanahoria. Ahora sí les voy a mostrar cómo va a quedar nuestro resultado final del platillo. Aquí ya está nuestro resultado final. Miren qué hermoso quedó, qué hermoso se ve. Esos colores tan bellos, el anaranjado, el verde. Miren cómo le dan vida. Ahora sí, miren. Así es como les presento ya el final de este platillo. Que quedó sabroso. Ya probé un taquito y quedó sabrosísimo. Rico, rico, rico. Y miren, se me antojó también acompañarlo con un agua de jamaica. Y así, miren, son las opciones que yo les doy para que acompañen su platillo. En este caso, los taquitos de pescado. Bueno, ya sea que si ustedes quieren otro tipo de verduras o una sopita, también sabe delicioso. Bueno, pues los dejo. Recuerden suscribirse, estar pendiente de mi canal. Y yo con todo el gusto del mundo, les vuelvo a mostrar otro platillo. Que tengan un bonito día. Bye. ¡Vamos!